Mariquita Gallego La gran viviera Demuestra todo lo nuevo Las luces brillan mucho más ahora Un aire mágico flotando está Los pies empiezan a volar La luna quieren alcanzar Maravilloso es triunfar en Broadway Grandiosas marquesinas luminosas El éxito y la fama están allí Mejor olvida el corazón Esta es la única pasión Si alguna vez quieres triunfar en Broadway Mejor olvida el corazón Esta es la única pasión Si alguna vez quieres triunfar en Broadway Carteles de colores van girando Se escucha música en cualquier lugar Talento para trabajar Paciencia para esperar Y alguna vez serás estrella en Broadway Y recorriendo la gran vidriera Como todas las semanas Tenemos un encuentro muy especial Con la señora Angie Vidente Y hoy con un tema maravilloso No se lo pierda ¿Cómo estás querida? Gracias por recibirnos Hola Mariquita, ¿cómo están? Bienvenidos Bueno, te he traído un tema Que pienso que del otro lado Todo el mundo se va a sentir identificado ¿Existe la mala suerte? ¿Qué es la mala suerte? ¿Trae la gente a la consulta este tema? La verdad que sí Hay mala suerte Pero también la gente tiene que aprender A pensar que uno es su propio obstáculo Esa es la realidad, ¿sí? Yo trato siempre de decirle al otro Que cambie su pensamiento Porque sí, a veces pasa Que las cosas en la casa se rompen Se nos rompe el vehículo Vamos a trabajar y pedimos algo para comer Y no me lo traen No me lo traen al otro día Y la gente se cansa Y dice No puede ser que tenga tanta mala suerte en todo No puede ser Es algo increíble Entonces vienen a la consulta Y en la consulta yo les hago Un abre caminos Para que estén Obviamente toda esa mala suerte Se vaya, ¿sí? Les doy algún amuleto Para que puedan abrir sus caminos Pero también entiendan Que viene mucho de la mente ¿Y cómo averiguás Si verdaderamente el tema de la consulta Es la mala suerte? Bueno, cuando hago la consulta A través de las cartas y la evidencia Me doy cuenta si realmente la persona Tiene mala suerte O alguien está influenciando A la persona Para que esa persona le vaya mal Que eso se llama envidia Y obviamente existe Y a través de la evidencia Yo veo si la persona Puede avanzar o no en la vida En todas las áreas En el amor En la pareja En todas las áreas Todo tiene solución Todo tiene solución En la vida Si vienen a mi consulta No se van a arrepentir Y no se van a ir Con las manos vacías Al contrario No, ya sabemos que es una consulta Con regalito Porque todo lo que tenemos acá Que nos rodea Son cosas hermosísimas Que vos las tenés Porque trabajaste Nos contaba siempre En una santería Y bueno Ese amuletito, ¿no? Es muy importante Para ayudar al otro siempre Siempre está energizado Siempre está trabajado De parte mía Y con mucho amor Para la persona Estoy utilizando mucho Que me han preguntado Lo que es la magia verde Así que la magia verde Es todo lo que se utiliza Para ayudar a la persona A través de las plantas Las plantas son muy curativas Son muy curativas Cuando hablás de las plantas Te referís a la planta Que está en la maceta Que crece en el hogar ¿Y esa planta es importante Para cambiarnos la suerte? Claro, porque obviamente Tener plantas en casa Es energía Es constante energía ¡Qué buen consejo! Sí, las plantas son vida Y es lo que nos ayuda A nosotros A regenerarnos Claro, claro Bueno, maravilloso Todo lo que aprendemos Siempre con Angie Que nos acompaña Por supuesto Desde hace mucho tiempo Aquí en la Gran Vidriera Felicitaciones por los éxitos Que estás teniendo Y nos seguimos viendo acá Recorriendo la Gran Vidriera Nos seguimos viendo Para recorrer la Tierra Universal Remises Con portables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior o exterior Reserve su servicio de traslado Accediendo a nuestra página en internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5996 Ya están reabiertas Las inscripciones Para los cursos Sobre recuperación del cabello En el Salón Escuela de Peinados De Irene Aproveche esta oportunidad Que le habilita A poder trabajar Inmediatamente Como dice Irene Centurión Barrios La caída del cabello Siempre tiene solución Seguimos haciéndoles compañía Ahora desde la ciudad del Talar En Tigre Porque le vamos a acercar Un conocimiento muy especial Que usted tendría que saber Y me refiero al licenciado Alberto Hugo Chufo Él es especialista En tratamientos de láser Es terapeuta En problemas de columna Dolores Variadísimos Ahora nos va a contar Justamente En qué consiste Esta terapia Que está teniendo Un éxito Impresionante Porque No necesita medicamentos Viene solamente a hacer Una sesión De láser Y se va Con su problema Solucionado Ahora le contamos ¿Qué tal Alberto? Bueno Gracias por acompañarnos Gracias por venir Cuéntenos Alberto ¿Cuáles son los problemas De salud más frecuentes Que trae la gente Aquí a la consulta? Bueno Generalmente Se trata de artritis Artrosis Fibromialgia La edad de las personas Quiere decir mucho El tiempo que hace Que tiene esa patología Y entonces No hay un Una Una certeza De cuántas sesiones Se tienen que dar Pero Pero sí A partir de la primera sesión Ya tiene Un alivio Claro Pero No solamente Porque el láser Es maravilloso Sino porque yo Paralelamente Al tratamiento Láser Hago Otro tipo De terapia Que es interactuar Con el paciente Acá el paciente Puede hablar Y yo Debo escucharlo Y lo escucho Es maravilloso Eso que nos está contando Porque Significa que la gente Que viene Viene a disfrutar Del tratamiento ¿No es cierto? Aparte Se van todos Sin dolor ¿Verdad? O con menos Por lo menos Con menos dolor Y algo también Muy importante En las épocas Que corren Es que los precios Son accesibles Totalmente Algo muy importante Que aquí No hay Medicaciones Para nada Esto No se trabaja Con medicamentos ¿No? Solamente el láser Para nada Solamente El láser El láser Es bioestimulante Bioenergizante Vasodilatador capilar Generador de células Detector del dolor Cumple todas las funciones Y quiero aclarar Que es Megaláser 904 Que es lo más avanzado Que hay en láser Algo muy importante Que la gente No tiene que esperar Cuando solicita El turno Porque usted es muy Respetuoso De los horarios Riguroso Riguroso Acá la persona Que tiene turno A las 4 Entra a las 4 Y sale a las 5 Perfecto Está la otra persona Que ya Engancha La sesión De esa persona Porque acá Cada cual Tiene su turno Y yo lo respeto Arraja tabla Alberto Gracias una vez más Por acompañarnos Y nos seguimos viendo En la próxima Gran Vidriera Pero con todo gusto Y el agradecido Soy yo Por haber venido Sí Y los espero Con ansias Y con los brazos abiertos Seguimos en la Gran Vidriera Ahora desde Morón Porque estamos visitando El consultorio De la licenciada Agelén Prepárese Porque hoy Vamos a tener Muchas sorpresas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás querida? Muy contenta Bueno Gracias por recibirnos Y como siempre Empezamos Con una pregunta Muy conocida ¿Cuáles son Los problemas Digamos Que trae la gente A la consulta Si hay algo nuevo Alguna problemática Que se esté dando En esta temporada? Y mucha depresión Lo que es Las uniones De parejas También lo que es Unión familiar Con los hijos O que se retiran Problemas con las nueras Un montón de cosas Que vienen las mamás Que hace tiempo Que no lo ven A los hijos Problemas Diría en lo laboral Hay gente Que va a trabajar Hay mucha envidia Viste Por querer Estar mejor Es como que Te hacen cosas Viste Y de ahí Empezás a sentirte mal Y por eso Son las consultas Que vienen Uno a través Del tarot Mira si hay O no hay Como se dice Hay energía negativa Y uno trata De ayudar Espiritualmente Para que esa persona Se ponga bien Y en las épocas Que corren Es muy frecuente La violencia ¿Verdad? La agresividad Y si No hay tolerancia Tanto de los chicos Como los grandes Tanto en la escuela Como en la parte Del hogar Como que no hay tolerancia Hasta la misma En la calle Cuando van manejando También No hay tolerancia Es como que La gente Quedó muy Como dolida Muy bajoneada Después que tuvimos La pandemia De estar muy encerrado Y eso Como que Nos desató La furia Como que ya No toleramos Ni que nos digan Nada Ni las miradas Nada Es como que Vivimos tan rápido Y mal Porque es eso Entonces la gente Está con mucha Mucha depresión Demasiado ¿Cómo se sale De eso Ayelen? Y tratándose Tratando lo espiritual Sacando todo eso Negativo Porque es feo Vivir así En esta época Que no se está Viviendo bien Ajá En general Cuando te consulta Por algún tema Parecido a esto Que estamos hablando Hoy ¿Siempre haces Una lectura De cartas? Sí Y a través también Del nombre Y apellido Y fecha de nacimiento Y uno ve a través De eso Qué es lo que le está Pasando a la persona Qué es lo que tiene Primera medida Y después vemos Qué es lo que hay que hacer Porque hay muchos trabajos Que se hacen espirituales Y todos rituales Para levantar a la persona Anímicamente Y físicamente ¿Cómo resolvés Las consultas Cuando te llaman De larga distancia Gente que Por el momento No se puede desplazar Hasta tu consultorio? Y bueno Y a través Que la persona Se comunica conmigo Este Que me dice Que para hacerle el tarot Se le hace el tarot A distancia Después Se hace una escritura Por whatsapp O se le dice Así por el teléfono Qué es lo que le está pasando De ahí la persona Yo le digo Mire Hay que hacer esto 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 Y me dice Señora ¿Cómo sabes? Dice Cuántas cosas Que me están pasando Porque uno le hace El pasado El presente Y el futuro En las cartas Bueno Yelén Nos seguimos viendo En la próxima Gran vidriera Y esperamos Como siempre Esas palabras De aliento Que nos dejas Recuerde Todo se puede Con alegría De tenerlos De que me llamen Y se comuniquen Conmigo Que Dios los bendiga Desde la farmacia Barbosa Godoy Especializada En hierbas medicinales Hoy vamos a hablar De una dolencia Muy generalizada La artrosis Y la artritis Y por supuesto Nos encontramos Con unas gotas Que dicen Gota Reuma Y vamos a preguntarle Al farmacéutico Barbosa Godoy De que se trata esto Por favor Nos explica Bueno Este El nombre Lo puse yo Ah bueno En realidad Es Es una gota Que disuelve El ácido úrico Que provoca la gota Sirve para artritis Artrosis Actúan lentamente Como todo Producto Que es a base De hierbas medicinales Pero a la larga Da su resultado ¿Cómo se toman Cuántas gotas Y cuántas veces por día? Se toman Treinta gotas En un poco de agua Tres veces por día Y en la semana Ya ve algo Muchas personas Que tienen por ahí La mano Que no la pueden abrir bien Tomando esto En poco tiempo Se le afloja la mano Bueno Muchísimas gracias Y ahora vamos a mostrarles Algo Que es una crema De palo santo Cuéntenos De qué se trata Esta crema Sirve para dolores Para varices Para circulación Es una crema Hasta a mí Me sorprende El resultado Esta crema Por ejemplo Cuando se tiene dolor Cualquier tipo de dolor De espalda De cintura De la cervical Si uno se pasa Cinco minutos Seguida O sea que uno se aplica Cuando ve que Penetra Bien Se aplica de vuelta Como cuatro o cinco veces Le desaparece el dolor Yo estoy pensando Que esta crema De palo santo Podría ser El complemento Ideal Para estas gotas Reuma Que acabamos De mostrar Porque por un lado Vamos sacando La dolencia Por dentro Y por otro lado También esto Influye Para sacarnos El dolor La verdad Que sí No No lo tenía Previsto Pero acá Se me ha adelantado Sinceramente Sí Esto es para Tratarlo externamente Y las gotas Internamente Bueno Un tratamiento Maravilloso Para toda esa gente Que padece dolor Y no sabe Cómo hacer Para salir de eso Así que Téngalo en cuenta Vamos a reiterar Que en la farmacia Barbosa Godoy Se reciben Los pedidos Del público ¿No es cierto? De todo el país Y también Del exterior Que necesita Estos productos Para todas Las dolencias No solamente Esto De lo que hemos Hablado hoy Sino Cualquier cosa Que usted pueda Necesitar Usted llama Por teléfono Este teléfono Que estamos dando En pantalla Y lo solicita Telefónicamente ¿Cómo se manejan Ustedes en ese caso? Exactamente Por correo argentino Nosotros lo enviamos Por contrarreembolso Sí Lo envían A cualquier parte Del país Hasta Tierra del Fuego En este momento Aprovecho para saludarle A los clientes De Tierra del Fuego No hay lugar Del país Que no Me hagan pedido Justamente Dice Porque ellos dicen Donde está Mariquita Promociona Siempre Siempre Buenos productos Pero además Hay una cosa Personal Que es la honestidad Como decíamos Hace rato Y esa forma De trabajo Tan linda Que usted tiene Así que Le agradecemos Una vez más Que nos haya recibido La información La información Que hemos podido Darle a nuestro público Y bueno Nos seguimos viendo En la Gran Vidriera Bueno El agradecido Soy yo Yo soy el agradecido Porque gracias A Mariquita Esto se difunde En todo el país Y se difunde Con amor Porque lo que nosotros Queremos Es que del otro lado La gente Esté bien O mejor Todavía Gracias Y nos seguimos viendo Gracias Mariquita Y con ustedes Nos seguimos viendo En el próximo bloque Y una vez más Nos acompaña En la Gran Vidriera El maestro David de los Reyes Especial Para todos ustedes ¿Qué tal David? ¿Cómo está? Bienvenido Muchas gracias Mariquita Como siempre Un placer estar En la Gran Vidriera Con esa Gran Gran gente Que tiene usted Mejor dicho Estar en la Vidriera Para nosotros Es un reto Muy maravilloso Es algo que nosotros Siempre deseamos Porque sabemos Que tiene un público Que asimila Lo que nosotros Conocemos Y que saben Perfectamente Que aquí De lo que se trata Es de ayudar De orientar De servir Hacer un programa Pedagógico Donde las personas Más o menos Entiendan De qué se trata Cómo pueden hablar Con nosotros En fin Mariquita David Usted dirige Un equipo de trabajo ¿Verdad? Sí Mariquita Mire Yo creo que uno solo No puede hacer las cosas Gracias a Dios Hemos formado Un equipo grande De colegas Que nos desplazamos A lo ancho y largo Del país Viajamos al exterior Inclusive Pero nuestra visión También es estudiar Porque siempre hay que aprender Las técnicas Que hay que utilizarlas En este caso Dentro de la Parapsicología aplicada Es eso Aprender De dónde vienen Las cosas Cuál es el motivo Y el origen La parapsicología aplicada Nos lleva a estudiar Un poco más allá De los fenómenos Nos lleva a llegar Al origen Por ejemplo ¿Por qué Una empresa quebró? ¿Por qué un negocio Que estaba próspero De pronto Que cayó a la ruina? ¿Por qué un hogar Se perdió Donde había tanto amor? Entonces mucha gente Nos pregunta ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? No tengo explicación alguna Y dentro de las técnicas Que nosotros utilizamos Por ejemplo Está el fondo de ojo A veces utilizamos La astrología También podemos Utilitar la cartomancia Muchas veces Vemos el iris De la vista Hay muchas técnicas Indudablemente Que la evidencia Es algo Que es muy personal Muy particular Todos nacemos Con virtudes extraordinarias Que nos regaló La naturaleza Que nos regaló Dios Por intermedio De nuestros padres Pero cuando Es una evidencia Buena Linda Sana De lo que se trata Es de ayudar Pero las técnicas Son maravillosas Son replicadas Con responsabilidad Con profesionalismo Y sobre todo Con mucha eficacia Por eso es que Le digo No se quede sufriendo ahí No se quede pensando Su problema No vaya hacia atrás Vamos para adelante Mire Una llamada Puede ser la diferencia Usted nos llama Y se va a dar cuenta Que no ha sido tan difícil Que no ha sido imposible Que sí se puede Pero sí Usted se lo propone Y en pantalla Hay un teléfono Que puede ser usado También como Whatsapp Porque es un celular Así que No pierda tiempo Y llame Llame Y va a tener Siempre Las 24 horas del día Al maestro David De los Reyes A su lado Y ayudándolo Gracias una vez más Por habernos acompañado Nos seguimos viendo En la Gran Vidriera Por supuesto Mariquita Para mí es un placer Venir acá Y sí En la próxima emisión De seguro que vamos A tocar más temas Entre ellos Por ejemplo Cuando vamos a hacer La reapertura De nuestros viajes Al interior del país En cuanto se pueda hacer Vamos a irlos a visitar Allá A su ciudad A su lugar Y tengan la plena seguridad Que va a ser un placer Visitarlos allá Mariquita Gracias Un abrazo cordial Para nuestro amigo El chino Por supuesto Que gracias a él Sin la colaboración De él No sería posible Hacer todas estas notas Tan bellas Gracias nuevamente Es un gran talento Y bueno Acá estamos Trabajando Como hace 30 años Que venimos Dándole Y dándole Semana a semana Sin interrupciones Por eso Tenemos el gusto De recibirlo también Semana a semana Para que nos acompañe Gracias David Nuevamente gracias Y lo lindo Que es hacer parte De un equipo Donde todos empujamos Para el mismo lado Porque el propósito Es uno Ayudar Ayudar Y ayudarnos De unos a otros Porque la vida A pesar de todo La vida es bella Dijo la madre Teresa De Calcuta La vida es una oportunidad Aprovechala Y aprovechala sabiamente Qué hermosísima luz Nos acompaña En esta entrevista En la que Vamos a charlar Como siempre En la gran vidriera Con la señora Dominga Bravo Ella es de Santiago Del Estero Es una estrella Santiago Que nos acompaña siempre ¿Cómo estás Dominga? Gracias por recibirnos Bueno nosotros Muy contentos De estar en contacto Contigo Una vez más Porque sabemos Que tenés Muchas novedades ¿No? Muchas novedades Dominga ¿Qué pasa con esa gente Que vive lejos De la capital Que no puede desplazarse ¿Cómo sería tu consulta? No, no, no No hay problema con eso Los que viven en la provincia Ya sean lejos ¿No? Tucumán Resistencia Ellos me llaman por teléfono A los dos teléfonos Que tengo en pantalla Y que se comuniquen conmigo Que yo les doy solución Al problema que tienen Claro En ese caso Harían una videollamada ¿Cómo sería? No, me mandan un whatsapp O me llaman al teléfono Este Al celular O al teléfono de línea Que tengo dos teléfonos Que están en pantalla Los dos teléfonos Que están en pantalla Que me llamen Que lo anoten Que me llamen ¿Vos siempre haces Una lectura de cartas? Sí, siempre hago Una lectura de cartas A todos los que me vienen a ver Les encanta que les piden las cartas ¿No? Y yo soy muy exacta Con las cartas ¿Qué ha pasado Que te consultan Por un tema Y cuando vos leés Las cartas Te encontrás Con que hay Algo peor Que esta persona No se ha dado cuenta Y se lo descubrís Y se lo decís Sí Con mucha gente Con mucha gente Pasa eso En ese caso Me manejo con las cartas Miro Y yo le digo Que encontré Un problema ¿No? Y una señora Por ejemplo Que la atendí Hace una semana Cuando le estaba leyendo Las cartas Yo le digo algo Ay, Dominga Sí, ay, sí Pero es verdad Eso que me estás diciendo No me dijo Sí Pero eso tiene solución Sí, le digo Eso yo se lo voy a solucionar También Así O sea que hay Te encuentran cosas En las cartas Que tienen solución Qué lindo Bueno, vos sos Una persona muy positiva Le das una cosa Muy positiva Al que te consulta Y siempre De alguna manera Te digo Por la experiencia Que yo tengo En el tiempo Que te conozco Siempre Encontrás Una solución O una forma De mejorarle El estilo de vida A la gente Que te consulta Ay, Mariquita Y ya cuando vienen Por primera vez Se van bien Se van bien Se van bien Yo misma le digo Vinieron a verme a mí De acá se va a ir bien Y me dicen Ay, Dominga Qué bien me siento Me dijo una señora El otro día Cuando llegué a mi casa Llegué bien ya Qué suerte Qué lindo En pantalla Tenemos dos teléfonos Para consultar Cómo es Y tengo El teléfono de línea Que es el 4821-5169 Que pongan el 011 Y después tengo El otro El celular Que es el 1550-5305-33 Ese es el teléfono Que me pueden mandar Whatsapp Me pueden llamar De todas las provincias Del norte Del sur Que del sur Me llaman mucho Mariquita Mucho me están llamando Ahora Inclusive sabemos Que hay gente Del exterior Que se quiere Comunicar con vos O sea Comunicado De alguna manera De Latinoamérica Inclusive de España De Portugal Me comentaron Así que bueno Felicitaciones De todo corazón Y nos seguiremos viendo Aquí en la Gran Vidriera Muchas gracias Y nos seguimos viendo Para recorrer la Tierra Universal Remises Con portables unidades Con portables unidades Equipadas con teléfono celular Y choferes bilingües Desde el interior O exterior Reserve su servicio De traslado Accediendo a nuestra Página en Internet Organización de Remises Universal Las 24 horas Los 365 días del año Líneas rotativas Natalí Lectura de Tarot Pasado, presente y futuro Abre caminos Unión de parejas Armonización familiar Corte de malas energías 15-2585-5996 Seguimos en la Gran Vidriera Ahora desde el consultorio De la señora Adriana ¿Cómo estás Adriana? Gracias por recibirnos Gracias a ustedes Un gusto como siempre Recibirlos Para poder llegar A todos mis amigos Sí, sí, cómo no Adriana Normalmente hablamos De las consultas Sobre el amor De las infidelidades Pero hoy quiero hablar De un sentimiento Que es muy negativo Y debe ser Común en las consultas La envidia La envidia, bueno Es un pecado capital, ¿no? También ¿Por qué pecado? Hace tanto daño Que puede destruir La salud de una persona El amor Una casa Lo laboral Lo económico Un negocio Un campo Lo que fuere Destruye parejas Destruye amistades Destruye a la persona A la que se envidia ¿Cómo te das cuenta Vos cuando viene La persona A la consulta Que hay un trabajo De envidia atrás? Y uno percibe Que la persona Está muy perturbada Desde la psiquis Se siente la envidia La envidia Ataca la psiquis El sistema nervioso De la persona Y después va enfermando Lamentablemente A medida que pasa el tiempo Va enfermando El resto del cuerpo Por eso lo que hay que hacer Es una liberación De envidia Y protegerla Por eso generalmente Cuando vienen con Casi todas Hermosas ellas Les doy una protección curada Ritualizada Para alejar Esa envidia Ajá Bueno Esto de las protecciones Es tradicional Ya en tus consultas ¿No? Que es como un bonus track Que tiene la gente Que se lleva en esta protección Sí, sí, sí Las preparo yo Con todo cariño Y bueno Repito Se curan Se ritualizan Se colocan en La muñeca izquierda Que es la del lado del corazón Y bueno Y eso Aparta Ahuyenta Protege Crea una barrera indivisible Para que el envidioso O el dañino No Entre En esa persona Que generalmente Esas personas envidiadas Son muy vulnerables Estas protecciones Normalmente Se entregan personalmente Cuando ya se terminó La consulta ¿Qué pasa con la gente Del interior? La gente que está lejos Bueno Se las envió por correo Ah O Hay gente que Puede viajar Porque tiene ganas O porque Tiene que venir a Buenos Aires ¿No? Obligatoriamente Se las entrego en mano Claro Es un placer Me encanta verlos Cuando vienen Sí, sí Ajá Pero para atenderse con vos No hace falta Que viajen En algunos casos ¿No? No Siempre lo digo Con el nombre completo Fecha de nacimiento Y una foto Ayuda muchísimo ¿No? Este Por Whatsapp O por carta Este Certificada La recibo Y bueno Y hago un diagnóstico Convivencia En forma gratuita Lógicamente Me tienen que dar Un tiempo Claro Porque bueno Lleva Estudiarlo ¿No? Con seriedad Un tiempito Como de dos Tres horas Gracias Adriana Una vez más Por habernos acompañado Y bueno Nos seguiremos viendo Para seguir hablando De cosas que interesan A todo el mundo Si Dios lo permite Y gracias a vos Mariquita Este Por venir Y poder llegar A toda esta gente Que necesita O que ya me conoce Enviarles un cariño enorme Y decirles como siempre Que no sufran Nadie tiene derecho A sufrir A padecer Cuando las cosas Tienen solución Todo tiene solución Comuníquense Que Vamos a hacer lindas cosas Que Dios les bendiga Y recorriendo La gran vidriera Nos detenemos En el salón Escuela de peinados De Irene La caída De cabello Siempre Tiene solución Nos recibe Ella Por supuesto Una genia Súper Consultada Por hombres Y mujeres Irene Centurión Barrios ¿Cómo estás querida? Bien Mariquita Muy contenta Cuando te tengo acá Así que estoy feliz Si Eso que dijiste Es muy cierto No solamente Viene Hombres y mujeres Y te diría Casi parejo Cantidad Mujer y hombre Y también Los niños Porque hay niños Que desde que nacen Tienen problemas Y esos problemitas Si vos Lo tratás Desde el comienzo Con un producto adecuado Ese niño Nunca va a tener problemas Ya crece Con la cabecita Bien Siempre que venimos Nos encontramos Con mujeres Con hombres Es verdad Está muy Muy diversificada La cosa Porque Irene Atiende A señoras De todas las edades Señoritas Como dijo recién Y niños Y a señores También de todas las edades Y no hay edad Y la frase es La caída de cabello Tiene solución Y la piel Atendida Luce Claro Esto resume Los dos tratamientos Tan exitosos Que hace tantos años Realiza Irene Centurión Barrios Aquí En la capital federal Por supuesto Para gente De todo el país Que se desplaza Para hacer los tratamientos O del exterior También Por supuesto Si usted Desde donde nos ve Llama por teléfono Y ya solicita Su atención Pero hoy quiero hablar De algo Perdón Mariquita Y el que no puede venir Por la distancia Ya sea Córdoba Santa Fe Rosario Les envío El producto Por correo Y lo que más me interesa A toda esa gente Que nos están viendo Escuchando El curso Que hacemos acá Mariquita Que son importantísimos Son cuatro domingos De once de la mañana A dieciséis horas Y esa persona Si hace un comentario Que va A detener la caída De cabello Y hacer crecer el cabello Ya la gente Lo están esperando Y desde el primer día Del curso Ellos llevan los productos Y ya están trabajando Que bueno Para cuando El segundo domingo Que ellos vienen Ya traen comentarios Y ellos ya vienen Con la cabecita mejor La pielcita mejor No los alumnos Que les interesa Están todos genial Y actúan como corresponde Y están todos lindos Con el cabellito creciendo Ya están abiertas Las inscripciones Porque ya está comenzando La segunda etapa Del curso De este año Dos mil veintitrés Así que están a tiempo De llamar De escribir De presentarse Y de venir Domingos ¿De qué hora A qué hora? Cuatro domingos De once de la mañana A dieciséis horas Es muy importante Lo que estás diciendo Irene Porque además De un día domingo Le estás entregando A la gente La posibilidad De ganarse la vida De trabajar de esto Que es Detener la caída De cabello Es una salida laboral Mariquita Desde el primer día Están trabajando Y esto funciona Sí o sí El cabello Vuelve a crecer Bueno Muchas gracias Una vez más Por recibirlos Por todo lo que nos mostrás Siempre Tan lindo Y felicitaciones Por los éxitos Gracias a ustedes Por estar acá Gracias Mariquita Y hoy recibimos En forma personal Alguien que nos acompaña Desde hace Bastante tiempo Solucionando Por supuesto Muchos tipos De problemas Ella es Natali A quien estamos visitando ¿Qué tal? ¿Cómo estás querida? Hola Buenas tardes Mariquita Bien Muy contenta Una alegría verte Y que nos cuentes Un poco ¿Cómo es esto Del éxito Que estás teniendo Con la gente? ¿Cómo es tu forma De trabajo? ¿Quiénes te llaman? Porque sabemos Que te llaman De todas partes Del mundo ¿No? A ver Contanos Sí Me están llamando Del interior Del exterior Y me manejo A distancia Es un método Que empecé a utilizar Y me llaman Y me consultan Por el tarot En general Por la lectura Por la lectura De las cartas Del pasado Presente Futuro Y también me hacen Preguntas específicas Esto de que te llaman Te llaman De forma telefónica Por supuesto Al número Que estamos dando Que estamos dando En pantalla Y la gente Tiene la consulta En el momento Que llama O vos le das Un turno Me consultan Por whatsapp Me llaman Por teléfono O me escriben Y yo les doy Un turno Ah, perfecto Sí, sí Perfecto Como si fueran A un consultorio Pero es telefónicamente ¿No? Sí, sí Lo hacen con anticipación Perfecto Y en qué consiste Esa consulta A ver, contanos Y me llaman A veces quieren Una tirada En general Este Y si no Vos te referís A una lectura De tarot Que vos haces En ese momento En vivo Digamos ¿No? Sí, sí En vivo En general O preguntando También Este Algo específico O Este Por un tema Que les preocupa Entonces se ve Si se puede resolver O no O cómo Ayudarlos Claro Vos primero Hacés como quien dice Un diagnóstico ¿No? Y ahí ves Qué va a pasar Claro Yo le pido El nombre Apellido completo La fecha de nacimiento Y ahí miro primero Y ahí yo veo Depende del problema Que tenga la persona Este Si se puede hacer algo O no O cómo guiarlas A través de los rituales Que yo hago Este Y me llaman Este Por diferentes Consultas Puede ser Este Un tema laboral O de estudios O de pareja Entonces depende Entonces depende El problema Y depende La persona Porque no para todo Es lo mismo Son diferentes rituales Que se hacen Claro Si acá tengo La muestra Este Esta es una protección Que yo hago Y yo Este Le explico a la persona A veces Es para enviar O yo misma Lo puedo hacer Desde acá Y lo que voy haciendo Es poner los pedidos De cada persona Este Puede ser por trabajo Por pareja Depende Y entonces voy Poniendo los pedidos Claro Es lo que cada persona Desea o quiera concretar Yo tengo Una clienta Que me llamó Este De España Y tenía un problema Con un juicio Que se le había quedado Trabado No salían las cosas Y bueno Yo la pude ayudar Pudo cobrar Y concretar las cosas Que bien Bueno Acá tiene la solución Llame al teléfono Que estamos dando En pantalla Y va a tener Una respuesta Segura ¿No es cierto? Así es Muchas gracias Bueno Gracias a vos Por recibirnos Y Te vamos a seguir Acompañando Como siempre Con Ese Ese spot Que tenemos En el programa Donde Ahí aparece Todo lo que vos haces Buenísimo Muchísimas gracias Que sigan los éxitos Gracias Y esta imagen Ya le está Adelantando Que estamos Por realizar Nuestro encuentro Semanal Con el señor Román Olmedo Él es especializado En terapias Naturales A través De esas hierbas Naturales Que trabaja De forma Exclusiva ¿Qué tal ¿Qué tal Román? Gracias por acompañarnos Gracias Mariquita Buenas tardes ¿Cómo andan ustedes? Gracias por visitar Otra vez De nuevo En el canal Para salir Y contar La gente Lo que estamos pasando Claro Justamente Vamos a Rememorar Un poquito Estas hierbas Medicinales Sobre ¿Qué dolencias Actúan? Hay un montón De dolencias Pero vamos a enumerarlas Por favor En el primer lugar Es muy lindo Para hígado grasos Problemas de prótata A los hombres Reumastismo Crónico Y en forma De problemas De respiración Que está teniendo Bastante éxito En el país En Paraguay En Brasil Acá en la Argentina También Cuando dice Problemas de respiración ¿Se refiere a la asma Por ejemplo? La asma Es una respiración Es muy complicado Para mucha gente Pero Comitra También los naturales Tiene una solución Muy importante Que en pocos días Con una esencia Acompañado A tomando Tres gostitas A la mañana Empieza a recuperar La respiración Bien fuerte Vamos a reiterar Para que la gente Se entere O se entere mejor O se entere bien ¿Cómo usted Prepara ese té? ¿Para cada dolencia Lo hace de forma diferente? ¿O siempre es el mismo té? Cada persona Tiene diferentes tratamientos No todos son iguales A cada uno Tiene una preparación especial Y para la asma La asma crónica Tiene una buena solución Y buen resultado Que en el momento Que toma el té Con la esencia Que es una esencia Muy fuerte Pero eso que te abre El pecho Que en pocos minutos Empieza a restaurar Claro Sabemos que usted Está atendiendo gente Está atendiendo gente Yo personalmente A donde se está A donde se está A través de tomar A través de tomar Este tratamiento De sanación natural De hierbas medicinales Muchísimas gracias Mariquita Por tu visita Y saludos a toda la gente Que me ve por la televisión En cualquier momento Para transitar Para transitar Esos miedos Que no nos dejan avanzar Y juntos Vamos a encontrar Una solución Para cada uno De los problemas Para restablecer La armonía En nuestras vidas Podemos hacer Limpiezas espirituales Limpiezas de casas Limpiezas de personas De empresas Armonizaciones Podemos equilibrar Los chakras Y así Vamos a liberar Las energías Y levantar Los bloqueos Les recuerdo Que somos Un gran equipo De trabajo Conformado Por asesores espirituales Chamanes Reikistas Todos juntos Dando lo mejor De cada uno Entre tantas ayudas Que podemos brindar En el plano afectivo Podemos hacer Una unión de parejas Podemos ayudar También A estas dificultades De comunicación Que hay entre padres E hijos A veces los hijos Que se alejan No es verdad Y los padres Los extrañan O hay mala comunicación Desde el plano De lo intelectual Estas personas Que estudian Y quieren tener suerte Con sus exámenes Quieren dar lo mejor De sí Podemos ayudarlos También Y por supuesto En el plano laboral Estas personas Que sienten Que no son Reconocidas Aún a pesar De dar lo mejor De sí Acérquense Vinimos a evolucionar Como almas Y todo siempre Se va a acomodar Para bien Es tiempo De crecer De escucharnos De escucharnos Y de sentir Que juntos Todo es más fácil Me pueden encontrar En el WhatsApp En el WhatsApp Que aparece en línea Y también pueden venir Personalmente Tengo el consultorio En el barrio De Barrancas De Belgrano Les mando Un beso grande Y mucha Mucha luz Para recorrer la tierra Sal 855 Muchos preguntas El tema De su sesión Con muchísimo Con muchísimo éxito Bueno Lo importante Es dar bien Con un abogado Honesto Responsable Y inteligente Que sepa Sobre todo Porque estas cosas Son muy delicadas Sobre todo Cuando hay varios Allí Entonces Hay que fijarse bien A quien se contrata En este caso También tuvo Su ayuda espiritual Porque parece Que han tenido Un éxito Y que ha terminado Todo perfecto Es una ayudita Nunca está de más Una ayuda extra Por supuesto Vamos a una consulta Profesor Dupont Es Mariana Nos llega Desde FIRMAT Provincia de Santa Fe Hace un año y medio Está de novia Con un compañero De trabajo Ahora Él Sin explicar Qué le pasa No quiere seguir Más con la relación Muy angustiada Pregunta Si podrá Reconquistarlo Muy bien Estimada Lo principal Acá Es alejar A la otra persona Que está Autoculizando Esta relación Lamentablemente A veces Coba nueva Va re bien ¿No es cierto? Y en este caso Tienen una nueva Y entonces Usted pasa a ser La segunda Pero tendríamos Que hablarlo Personalmente Esto Es reparable Bien Eso es lo más importante Que pueda consultar De forma personal Y tendrá una solución Seguramente Tenemos otra consulta Es otra Señora Diana Desde San Nicolás Provincia de Buenos Aires Muy preocupada Muy preocupada Muy preocupada por su hijo Que dejó el trabajo Bebe mucho Y anda en malas compañías Hace un mes y medio Que falta de la casa Y esta señora Obviamente Pide su ayuda A ver Que ve allí Que le puede transmitir Como para que Se pueda ayudar Porque realmente Los problemas Con los hijos Son realmente Preocupantes Bueno Según las cartas Me menciona Que si Es realmente Preocupante Porque las amistades Que tiene ahora No son recomendables Y algunas Tienen antecedentes Entonces Bueno Abrir el paraguas Antes de que llueva Tenemos que apurar El trámite Acá Lo que hay que hacer Es alejar Las amistades Que tiene Se comunica conmigo Le voy a preguntar Si sabe el nombre De algunos Y de ahí Partiremos el trabajo Para alejar Esas malas compañías Y que Él se acerque más A la familia Como estaba antes Lo podemos hacer Comuníquese conmigo Bueno Profesor Dupont Muchas gracias Por habernos acompañado Una vez más Con él Cerramos siempre El programa La Gran Vidriera Y nos volvemos A encontrar Dentro de una semana En el próximo programa Para seguir Acompañando a la gente Con muy buena onda Gracias por estar Muchas gracias Realmente sí Les tiro buena onda Que Dios los acompañe Y les conceda Sus deseos Que sean siempre buenos Gracias Gracias Y así Desde el mercado De las pulgas Llegamos al final De nuestro programa De hoy Esperando una vez más Lo hayan disfrutado Tanto Como nosotros Al hacerlo Pero no se olviden Que tenemos Una próxima cita Aquí En su canal De cable Para seguir recorriendo Juntos Toda la actualidad Por supuesto Por supuesto Además Aquí En Argentinísima Satelital Su canal Argentino Al mundo entero Aquí estamos Todos los sábados A las 20 horas Naturalmente Con sus repeticiones Los espero Y muchas gracias Por estar allí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!